Me imagino que ya se enteró de que ayer fuimos dos más que amigas Y que el día... ...juntir y así Dios recatar... A todos los países centroamericanos que en este día están cumpliendo 189 años de independencia Y que por primera vez en Roma, y esto sí es una novedad Porque por la primera vez en Roma se está replicando lo que se hace desde el año 1960 en Centroamérica Es decir, el pasaje de la antorcha que significa la paz y la libertad de los pueblos centroamericanos Y que se ha venido cumpliendo de tal manera que la antorcha pasa por la frontera de cada país En un país da, en el otro recibe Este es un mensaje de hermandad, un acto simbólico ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Qué mala, feliz que tus alas, no probable jamás en ver! ¡Qué mala, feliz que tus alas, no probable jamás en ver! Las comunidades que se encuentran hoy unidas, es un evento muy importante que marca en la historia una unión centroamericana. Esperamos que el año próximo se pueda organizar de nuevo para festejar este día tan importante. Gracias. Dándole gracias al Señor y a la Virgen Santísima, decimos, aquí estamos presentes, con esa fuerza, con esa unión, con esa alegría, con ese entusiasmo. ¡Qué mala, feliz que tus alas, no probable jamás en ver! ¡Qué mala, feliz que tus alas, no probable jamás en ver! Estamos en un país noble, que nos da su calor, su trabajo, su cariño y que somos una comunidad progresista y que la Embajada de El Salvador, acá en Roma, está para colaborarles y servirles y ayudarles en lo que se pueda y a defender los derechos como ciudadanos del mundo. Gracias. ¡Qué mala, feliz que tus alas, no probable jamás en ver! ¡Gracias! 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 Sin embargo lo creo entender Eres guapa y estás resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amiga